Ha llegado la hora de iniciar la batalla final de Ark V Ya Zark ha sido derrotado, pero todavía hay un problema Y es que básicamente Zark todavía está dentro de Reira Así que Yuya tiene que hacer lo posible para hacer sonreír a Reira Y así que Zark ya no quiera despertar o algo así La verdad es que no entendí esa puta mierda del anime Pero es el momento Sakaki Yuya vs Kabareji Se han saltado el duelo contra Denis Se han saltado el duelo contra Shun Contra Gongensaka Hubo otro más contra Gongensaka Se han saltado el duelo contra Jack Atlas Joder, cuatro duelos que se han sacado Cago en la hostia En fin, así que es el momento de el último Vamos allá, contra Reiji Un último duelo Que no es el último, ¿vale? Es el penúltimo porque el siguiente es contra su padre Un duelo que no hubo en el anime Así que no sé cómo van a incluirlo aquí Pero bueno, comencemos ya Vamos Mírale que máquina Ahí poniendo los emojis del canal Oh yeah Venga Vamos a ver Aunque Zark no venció en el duelo Tampoco quedó re derrotado del todo Resucitará para desatar el caos de nuevo A no ser A menos que Que Ereira es en realidad una chica Y mucha gente payasa Diciendo que Ereira es un chico Entre ellos La página phantom Ay, perdón Es que me he dado mucha tos De verdad En fin Sí El límite máximo de emojis Ahora mismo el límite está en 6 Cuando tenga 5 miembros más Podré poner un séptimo emoji Tu última misión es hacer sonreír a Ereira ¿Hacer sonreír a Ereira? Sí Si Zark está oscureciendo el corazón de Ereira Entonces la única forma de conquistarlo Es hacer que Ereira vuelva a sentir alegría Y creo que solo el mejor duelo de entretenimiento Puede traer una sonrisa a la cara de Ereira ¿El mejor duelo de entretenimiento? Tendrás un duelo final Una última oportunidad para entretener y hacer sonreír a Ereira Si tienes éxito Te ascenderé al rango profesional Pero si fallas No volverás a luchar jamás ¡Hostia puta! Joder, te has pasado, eh ¿No podré luchar de nuevo? Bueno, es un riesgo que tengo que afrontar Entonces, ¿a quién me debo enfrentar? Al único adversario digno ¡Atención! Yuya ahora tomará su examen profesional Y su adversario será... ¡Yo mismo! Ah, toma por culo Recuerda Yuya Para pasar esta prueba No solo debes ganar este duelo Sino que también debes hacer sonreír a Ereira ¡Entendido! ¡Hora del espectáculo! Y ya está, lo acepta tan fácilmente Ahí estamos Yuya es un máquina Hola Drums, ¿cómo estás? Y hola a los demás que hayan pedido saludos Y no me he dado cuenta Si no respondo a la primera Podéis repetir el comentario, ¿vale? Sin ser muy pesados Y sin spamear mucho Que soy humano Y puedo perfectamente no leer algún comentario Así que venga Vale, tomaré el primer turno contra Kava Reiji A ver El deck DDD lo han hecho como la puta mierda en este juego Así que voy a confiar en que a mí tampoco me den el deck O sea, voy a confiar en que a Reiji Tampoco le den el deck más mamadísimo del mundo Ya verás Vale, comenzamos el duelo final Vale, se supone que ya debería tener a los cuatro dragones dimensionales Ahí está Dark... Dark... Dark Rebellion Dark... Clear Wing Starving Y ya está Y no me dan ninguna de sus evoluciones ¡Bum! Me encanta este juego Chúpame la pollísima enorme que tengo, hijo de la gran puta Vale ¡Oh! Mi robagarto ¿Cuánto tiempo hacía que no lo veía? A ver Si tienes una carta artista mismo en toda otra zona de péndulo Excepto este bicho Puedes destruir hasta esta carta Y se la hace robar una carta ¡Oh! ¡Qué emoción! Vale ¿Qué otro bicho puedo poner en la escala de péndulo? A ver Vamos a ver Cuando es declarado un ataque Puedes activar efectos Hemos encontrado no puedes ir destruir en esa batalla No está mal No está mal Este efecto puede ser útil ¿Y esta cosa qué hacía? Una vez por turno Cuando muerto de péndulo Debe ser desgrado un ataque directo Pero de péndulo No recibe daño de batalla De esa batalla Vale Ok 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 Hacer sonrida de ira Hágale cosquillas Vaya que caga de duro va a ser este Si no fuera un deck Dark Magician El deck El Dark Magician No sé Que elegiría Capture ¿Te gustó el duelo contra el Tire Junkos? No No me gustó Vale Pues Prefiero esta carta La verdad En la escala de péndulo Vale Vamos a poner esta carta En la zona de péndulo Y vamos a poner Esta otra carta En la zona de péndulo Y ahora vamos a activar el efecto Y la verdad es que más La verdad es que más me vale Robar una buena carta O estoy rico A ver Ok Esta carta A ver que hace esto A ver Durante el cálculo de daños Un monstruo Un monstruo Se ataca Un monstruo Se ataca Porque cada carta Tiene tu amigo Yo me gustan más controles Yo me gustan más controles Se explica daños De batalla de penetración Esto hace buen combo Con Odais Vale Veamos Voy a colocar a Odais En la escala de péndulo Y como tengo una escala De 1 y 4 Debería De ser capaz De realizar una invocación De péndulo Vale Vamos a revivir A Robalagarto Desde el deck extra Y ya está No tengo nada más Básicamente ¡Juez! ¡Juez! Capturé Tiene un Charmander En tu deck Hostia Me han pillado Me han pillado Quería hacer la gracia Poniendo un Pokémon En el deck Pero Me habéis pillado Lo siento chicos Os he decepcionado No quería de verdad Pero Me hacía demasiada ilusión Tener un Pokémon ¿Podría poner esta carta En el juego? Nada ¿Para qué? Para suicidarlo Nada Terminamos el turno así Y se acabó Venga Efecto de Odais A ver qué mierda Me añado Vale El único que puedo Este chiquito Que es escala 8 Ala No me han puesto Ni a Stargazer Ni a Timegazer Me encanta este juego Bueno Mientras está el turno Del oponente Vamos a leer En los comentarios Charmander Apareció en el vídeo ¡Hijo de puta! ¿Cómo tiras Un agujero oscuro Solo para destruir Un puto Charmander? ¿Tanto trauma Tienes tú con Pokémon ¿O qué te pasa? ¡Hala fucking verga! Eso sí que es Tener miedo A los Pokémon ¡Joder! ¡Qué tío! Un agujero oscuro A un Charmander De mierda Me cago en la hostia Ha sido el Charmander Más humillado Del mundo En fin Vamos a colocar Al unicornio En la escala de péndulo Y vamos a darte De hostias Por un palo ¡Penduram Shokan! Vamos allá Llamamos a Odais Desde la escala Y a este chico Desde la mano Porque no puedo Llamar a nada más ¡Venga! ¡Penduram Shokan! ¡Araguareo! ¡Oto! ¡Aise Penduram Doragon! Y ahora Lo que siempre Edito en los vídeos Pero como estamos En directo Tenemos que comérnoslo ¡Hombre! Por lo menos Mis bichos son monstruos De péndulo Pueden volver a la vida Pero seguramente Va a ser la trampa Esa continua Counter de mierda A ver ¿Qué hace este bicho? Vale Pues venga Fase de batalla Espera ¿Cuándo se activa Per efecto del unicornio? Perfecto Pues venga Vamos a meter una hostia Por un tubo Vamos Ahora vas a disfrutar De la hostia Que te vas a llevar Hijo de puta Encima este Podría ser invocado Sí Pues venga Te vas a cagar Fase de batalla ¿O dais? Dale una hostia a este tipo ¡Rasen nos tora el cupasto! Efecto De mi poni Y además activo desde mi mano ¡No! ¿Qué coño? He activado el efecto De esta mierda F por mí Ok Se añade una mierda Vale A mí me la suda Vas a perder en este turno O eso espero Ahí estamos 3700 Y espérate Que todavía me queda Activar el efecto De esta carta Desde mi mano Lo invoco De modo especial ¡Hala! 3700 Contra 300 Estás perdidísimo ya Efecto de mi Minitauro ¡Ja, ja, ja! ¡3400, tú! ¡Tres mil! ¿Qué digo de 3400? ¡7400! ¡Ja, ja, ja! ¡A la puta mierda! Ah, toma por culo Después de esto Sí que va a tener trauma Pero conmigo No con los Pokémon Ah, me he saltado De ese mensaje De mierda Del narrador En fin Supongo que solo Querían decir Que Reira Ha sonreído Ay, de verdad Que tiene que ser Un bebé Ahora, Dios mío Que ya no tiene El aspecto de niña Que reencarnó Como un bebé ¡Reira! ¿Oyes eso? Reira Se está riendo Como Sakek y Yuya Es el ganador De este duelo Ahora forma parte Del rango profesional Sabía que podía Yuya Que recordarías Que tu duelo De entretenimiento Solo puede hacer reír A los demás Y te hace reír A ti mismo Digo primero Reira está sonriendo Así que Zark ha desaparecido Para siempre Que dependa Una puta sonrisa De que desaparezca Un monstruo Como él Yuya Yusu Sabía que salvarías El mundo Si es que no puedes Evitarlo Diálogo de mierda Ya sabes que siempre Lo intento Yusu Diálogo de mierda Por dos Lo sé Lo sé Diálogo de mierda Por tres Y ya está Aquí termina el arco Literalmente Aquí termina el arco Espero que os haya gustado Mucho Y nos vemos en Brains Vale Ahora falta Este último duelo Eso es todo A ver Que me ha puesto la gente En los comentarios Es el momento El duelo final De este arco Que se han inventado Por la putísima cara Sakaki Yuya Versus Sakaki Yusho No voy a mentir Este duelo Me habría gustado mucho Verlo en el anime Pero no se pudo Pero podemos En el videojuego En fin Algo es algo ¿No? En la actualización Este juego Se jugará La Master of L5 Ojalá Oliwis Dice Cintia Hola Cintia ¿Cómo estás? Otro miembro del canal Gente Mirad que bonito Emoji está poniendo Si queréis poner Emoji Ese cielo lindo Ya sabéis Haceros miembro Y además Así podéis ver Los directos Que luego no se resumen Para todos Vale ya está Comencemos el duelo Yuya logró Su objetivo De convertirse En un duelista profesional Pero aún tenía Que luchar En un duelo más Un duelo Que nunca se vio En el anime Ahora hijo mío Tu viaje Acaba de empezar Oh ¿Papá? Yuya Convertirse En un duelista De entretenimiento Profesional Significa Entregarse A cada duelo Como un nuevo reto ¿Estás listo Para llevar El duelo De entretenimiento A un nuevo nivel Hijo? Por supuesto Papá Me has enseñado mucho Pero no todo Es el momento De entrar en acción Pues venga Vamos allá Así con esos cuatro Con esos cuatro Diálogos de mierda Llegamos a un duelo Que nunca estuvo En el anime En fin Aquí en vacaciones Ah mira Que hermoso Vacaciones Recuerdo cuando yo tenía Este vídeo Este vídeo Ya me recordó El horrible final De Argo Lo siento Sabio Cero Así es la vida Capture ¿Qué pasa Guille Májima ¿Qué quieres de mí? Venga ¿Qué putas? LOL ¿Qué me han puesto? Tú Pero que me habéis puesto WTF ¿Qué hace? ¿Quién pone Al calaverócrata En las caras De péndulos? LOL ¿Quién pone Ese bicho En la escala De péndulo? WTF ¿Qué cojones? ¿Qué es este duelo? LOL Me han dado Al dragón De ojos anómalos Vainilla Bueno vainilla El que no es péndulo WTF Cuando se desolva Esta carta Cabe a todos los mordos Que controla Todo es serio Por siguiente defensa Boca abajo Los mordos Que controla Todo es serio No puede creerse Por sección de batalla Una vez potunas Activas una carta mágica Esta carta gana Tienes 3K Puedes seleccionar Una carta mágica Que continúa Que controles Devuelve la mano Y si lo haces Puedes activar Una carta mágica Continua Mago Maga En tu mano WTF 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 Rompete una perna Gracias Serker ¿Qué cojones Es esta mano? ¿Qué tengo En el de extra? LOL LOL Dark Rebellion Clear Wing Clear Wing Y Starving LOL La santa madre Que me parió No sé si invocar a este O al joker Es que a ver Aunque invoque al joker No voy a poder hacer Gran cosa en este turno ¿Sabes? Espera Espera Ah vale Este añade Monstruo Ritual Pues lo voy a invocar Igual es una locura Pero voy a hacerlo A ver que A ver que tengo En el deck Vale Me imaginaba Que era gravity Madre mía Willy Fucking vida Gravity El efecto era Devolver a la mano Todas las magias Y trampas Del oponente Ah si Una idea De puta madre Así puedo hacer Que Así puedo hacer Que vuelva Que juegue al joker En modo de ataque O incluso Que me active Las espadas Y ahora si me jodan Si me parece Una idea Extraordinaria La verdad Creo que debería Hacerlo Pues Es que yo creo Que voy a suicidar Al gravity Y atacando La verdad Honestamente A ver Que mierda Me han dado Normal en el deck LOL Que me han dado El arc WTF Que coño Es este deck Que demonios Está pasando aquí Lo mismo me pregunto Es bonito Para donde estés Un calor del infierno F Cuando carajo Usayuya ritual Pues mira Era Literalmente La única No No voy a activar Este efecto Era la única Invocación Que no se vio Usar a Yuya Bueno Y aparte La Y aparte La de enlace No Claro Así que mira Ya está Ahora ya si podemos Decir que Yuya Ha jugado todo Ah mierda Esa mierda Tiene un efecto ¡Eh! Mi monstruo ¿Qué has hecho? Hostia Que hijo de puta Bueno Pues nada Me dejó el campo vacío Bueno Al menos he derrotado A su mago del cielo Así que Entendimiento puro ¿Qué demonios está pasando aquí? Lo mismo me preguntó ¿Qué diablos? ¿Por qué Yuya tiene soporte ritual en la mano? No tengo ni idea Capture ¿Por qué Yuya tiene muestro ritual? Y yo que sé Yo no tengo ni puta idea LOL Y no se invoca ese de modo especial Para activar el efecto Y añadirse cartas Está enfermo este tío Porque a Legacy le pareció buena idea Ponerle ritual Hombre Yayoi ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola Lo peor es en internet Para ver un vídeo O algo así Tengo que tener el vídeo En 144 Ostras F por ti Vale Vamos allá Vamos a jugar A ver Invocamos ahora sí Al Joker De modo normal Y activamos efecto A ver ¿Qué tengo en el deck? LOL LOL Todo el soporte nuevo Que le sacaron Bueno a ver Faltan cartas Que salieron después De este juego Vale Pero LOL No tengo al dragón Ah normal Sí Vale Vale Y que me añado Si es que no tiene que añadirme LOL Me añado al dragón A ver Es que lo bueno sería tener a Ark Y a Odais Pero claro No lo tengo Super F por mi Es que no sé si voy a tener algo Para añadirme Se activa el efecto de Odais La verdad Honestamente No sé qué hacer No sé qué hacer Nada Voy a añadirme a este Y que sea lo que Dios quiera Venga La toma por culo Captured Vale Porque este duro no existe Por dos Eso verdad En el anime Mi teoría es que los creadores De este videojuego Amaban tanto a Yuya Que no podían soportar Que no dominar Todos los métodos de invocación Sí Básicamente Este juego ama a Yuya Lo que no lo ama Konami Venga Atacamos Ataco con un monstruo de péndulo De nivel 4 A un monstruo de péndulo De nivel 4 Muy buena Ahora ya está Termino También te digo Que como no me salga Una buena carta En el siguiente turno Estoy muertísimo Porque ahora el cabrón Seguro que va a hacer Alguna invocación de péndulo Y ya va a jugar Más mamadas A ver que hace A ver Vale Se revive Al hechicero Como pensaba No activa el efecto Por alguna extraña razón Que no Alcanzo a comprender Me vuelve a salir Esta mierda Oh la hostia Pues nada Vamos a jugar Esta carta De modo normal Oye A ver Que otra cosa hago Y ya puedo hacer Una invocación Sincro Invocar a Mi ala Transparente Eh Por que no Esta carta Solo se activa Con no dice No Si Bueno Pues nada Vamos a jugar Bueno espera Primero vamos a atacar Y luego lo hago A ver Ataca tu Y ataca tu Vale 700 puntos de daño Y ahora Jugamos a Clearwing Ya está Vale A tomar por culo Ya me dirás tú Este duelo Este fucking duelo Animación time Bueno Alguien quiere ponerme Algún comentario nuevo Que lea algo Mientras espero Capture del creador De Yu-Gi-Oh Y Pegasus Se revolqueren en su tumba Al jugar este videojuego De mierda Como cuando crearon A Junko Ya ves Y hay gente Pero aún así Hay gente que apoya Este juego eh Y gente que le da Una valoración De 8 de 10 A este juego Yo de verdad A mi nunca Dejará de parecerme Fascinante Lo que puede hacer El dinero Porque obviamente Esas críticas Están más pagadas Que su puta madre A mi nunca Me dejará de sorprender La verdad Es que es el poder Del dinero Que quieres que te diga Vale pues Vamos a terminar El turno aquí A ver Pondría a Ark En la escala de péndulo Pero ¿Para qué? No tengo otra carta Que poner en la otra escala Y no tengo ninguna carta O dais en el campo Ah la otra vez Invocación de péndulo Lag 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 No te puede hacer más A ver ¡Hostia! Que hijo de puta Ha invocado el Sky Iris Oh Espérate que puede activar algo Oh Te lo activo Hijo de puta Ha seleccionado Un monstruo De nivel 5 Con ese efecto No me jodas Que ha seleccionado Sky Lol Que fracasado Que fracasado Se invoca ese Hostia Los globos de mierda Toma Te lo niego Hijo de puta Que sí Que ahora me va a matar A Clear Pero al menos He conseguido Negarle dos cartas Y además Le he dejado Sin escala de péndulo Oh 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 También te digo Que ya no me queda Nada por hacer Ya no puedo hacer nada Una puta mierda Puedo hacer ya Cago en la hostia La escala Estaría entre 5 y 7 No, ni eso Porque esta carta A menos que tengas una carta Mago o maga En tu otra zona de péndulo Destruye esta carta No la tengo A tomar por culo Termino mi turno Sin hacer nada Putísima madre A ver Cuántos comentarios nuevos Espérate ¿Qué pasó? Los Legacy of the Deluxe No están mal El único malo Es Link Evolution Si solo son dos juegos El Legacy 1 Y este Los dos son una mierda Como cuando el juego Te regala el duelo Que nunca si tienes anime Eso es verdad Ahí le doy un buen punto Al juego Hombre Si no tienes el anterior Es normalito Es que de verdad Te doy mil gracias Por hacer tu crítica Que si me gasto dinero En este videojuego Buf Te habrías arrepentido Para toda tu vida amigo Mierda Me da justo El que no me interesa Me cago en la hostia Bueno Vamos a ver Wonder Balloons ¿Cuántos globos tiene? Ni uno Esta mierda Negaba Trampas No Negaba magias Vale Y ese solo tiene 800 puntos de ataque Efecto de monstruo Vale Nada interesante Y este La escala de péndulo ¿Qué efecto tiene? Pero si es que solo tiene Efecto en contra ¿Por qué lo pone En la escala de péndulo? Yo no entiendo nada De verdad Este es el duelo Más raro que he jugado En todo lo que llevo En el Legacy Os lo juro Venga Me voy a añadir esta Simplemente porque ya tengo Una de la otra en la mano No puedo activarla ¿No? ¿Si puedo? ¡Lol! Voy a hacerlo No he leído el efecto Ni recuerdo nada Pero lo voy a jugar ¡Ah! ¡Hijo de puta! Lo olvidé Y mira que solo tendría Que haber activado Alguna carta En la escala de péndulo Y esa mierda Se habría activado sola Lo olvidé Soy un inútil Yo también Yo la verdad Es que estoy a la altura De este juego Los dos somos igual De patéticos ¡Mierda! Se vuelve a poner En la escala de péndulo Puto monstruo De mierda Duckport Especial Es un juego mucho más completo Que este juego Eso que salió En inicio de la Google Explíquenme Captura de alguna Mostra de este canal De un padre Para el cual yo No, que asco ¿Qué pasó? Quizás este juego Es Akaka Pero tiene esta batalla Malgo salgo Yo viendo este juego Nunca había visto Tanta Akaka punta En un espectáculo Impresionante Akaka brah En fin ¡Mierda! Su monstruo es más fuerte Que el mío Fíjate La pelea de inválidos En la que estamos Que nos estamos atacando Con monstruos De 1400 1500 Y ahora Me ha salido Romperreieki Me cago En la hostia Dios santo De mi vida Nada Voy a setear Romperreieki Y voy a terminar El turno A ver Esta solo negaba Magias ¿No? Sí Y esta mierda Cuando se negaba Una magia Se invocaba ¿No? Mierda Que putada En fin Termino Ya está Dios Este duelo Ay el emoji Del pepo Que lindo La verdad El juego Es muy malo Como es que Konami saca cosas así Es que este juego No es de Konami Pero no así También tienen puta culpa El maestro troll Saque Giyushu Capture después de este duelo Juega un duelo Usando el deck de Zark Eh no No lo voy a hacer Ay que pereza No quiero jugar Más juegos de mierda Más dueles de mierda De este juego Al fin Una carta que puedo usar Bueno Un relativo Sí, sí Sí puedo usarla Vale chico Ya está El duelo ha sido Bastante entretenido La verdad Pero ha llegado El momento de acabar A ver Me lo niega Pero no me la manda La puta ¿No? ¿Qué? Venga ya También Anda ya Chúpame la polla Esta mierda No destruye Niega el efecto De la primera magia O efecto de magia Pero si no he activado Ningún efecto Gilipollas Pues nada Volvemos a estar inválidos Pero si no he activado Ningún efecto Chúpame la real polla Y sí Ya lo sé Tendría que haber Bueno Es que para qué Total El Ark Tampoco me habría servido Ah mira Podría haber Haber aprovechado Para poner ya Ark en la escala F Pero es peor esto Que Nova Que Nova Te gane 999 veces seguidas Coño Que Nova Me gane 999 veces Estas tú Que me tiro Y jugan Perdiendo 999 duelos Que pereza Que duelo más épico El que estamos presenciando Está mejor Está mejor La inteligencia artificial Del juego De capture Ah mira Esta carta Esta mierda ¿Puedo activarla? Sí Pero si lo hago Me la niega Y no puedo activar Una puta mierda De todos modos Si es que Aunque tira el romperrey X queda igual En el siguiente turno Va a jugar su monstruo De mierda Y si activa ahora Esta carta Me la va a negar ¿Qué coño hago? Mira Ve a hacerlo Toma por culo Que sea lo que Dios quiera Me la niega Sí Ya sé Ahora que lo pienso ¿Puedo destruirla Con romperrey X? Bueno da igual Así me reservo la trampa Vale Ahora sí Vamos a jugarla Vale chicos Recemos para que me salga Algo bueno A ver Tú Tú Y tú Volved al D Y dejadme robar Vale ¿Y qué hago con esto exactamente? Hago la hostia Ya terminamos el turno Activar efectos ¿Qué voy a activar? Si no puedo activar nada Nada Si al final voy a perder Por hacer el subnormal ¿Sabes? Si es que solo puedo añadirme Al noble dragón De mierda Este duro está perdidísimo No me jodas No puedo hacer nada Ya me dirás tú ¿Qué cojones hago? Mierda Ahora van a ser 3000 puntos de daño Oh shit Quiero acabar ya En este turno Todos los monstruos De Yusho Juego la hostia A ver Tendré que activar la trampa Si no ¿Qué hago? Descarto Yo que sé Esta misma ¿No? No Esta No Esta Mata a este Casi no puede volver Bueno Por suerte Lo jugo en defensa ¿Qué opinas De esos juegos De Yu-Gi-Oh Que son tipo ajedrez? No Los he probado No sé que no sé Hola ¿Para cuándo? El ejército De Yunkos Para nunca Nadie Me cae tan mal Como para Darle eso Por favor Una buena carta Vale ¿Cómo invocaba Este bicho? Monstro de luz Fuego ¿Esto es luz o fuego? Fuego, ¿no? No sé Pues Toma por culo El duelo A la verga El duelo De mierda ¿Es fuego? No es fuego Su atributo Fuego Si es fuego Nah Como ataque Primero con el otro monstruo Toma por culo El duelo Yo te diré Que haces Haz otro duelo Con Yunko No Por favor No ataques Con el de 1500 Por favor ¡Lol! Oh, espera ¿Tiene un efecto? ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Qué efecto tiene ese bicho! Madre mía Ha sido el duelo más cringe De la puta historia Madre mía Qué puto duelo lleno de cringe Dios mío F Por favor Los que seáis miembro del canal Poned el emoji del F Y el emoji del Pepo llorando Madre mía ¿Qué mierda de duelo ha sido esto? ¿Dónde estará mi rol El reyeky cuando se necesita? Vete a saber Lol ¿En serio? Bueno Pues ¿Qué os contáis? F Sí, super F Ah, sí Me dijisteis que cuando hiciera vídeos en directo Pusiera el chat de la gente Pero no sé cómo La verdad A ver Igual debería jugar esta carta Antes de que me tiren Otra vez la magia Esa continua Que me niega magias Así que esta vez Vamos a intentarlo Uy Qué buenas Fs Juez, juez Mi oponente ganó por inválido Hijo de Junko Ella no te ama Super F Pero míralo Agujero Trapa sin fondo Pero a ti te parece Que esto es un duelo normal A ver Hay que A ver Las cosas como son ¿Vale? El de que es una puta mierda Sí, pero también hay que reconocer Que en el duelo anterior He cometido muchos fails Por subnormal Porque estoy Que ni me creo Con que estoy jugando Y ni me he enterado de nada Pero es que ahora Escúchame Ahora no es mi culpa Ahora literalmente No puedo hacer nada más De lo que estoy haciendo ahora Venga Ataca Mi querido mago Noble dragón Ataca Con tus poderosos 700 puntos de daño Ahí estamos No sabes la definición De blickear Hasta después de ver Esa mano ¿Qué sabes? Eh, y recordemos Que esto no es un deck Que haya hecho yo, eh No es que yo sea un noob Y no sepa Qué cartas hacer Ni nada Esto es un deck De la IA Esto es un deck Que un experto De Yu-Gi-Oh Al menos espero Que lo sea Bueno, no Evidentemente no Pero esto es un deck Que la compañía Ha visto Ha valorado Y ha aprobado Esto es un deck Hecho por Por la gente Que tuviera contratada A la gente De este videojuego Y a esa gente Le pareció buena idea Este, este, este deck Esta gente En una junta Ahí discutiendo Sobre qué barajas Y tal Poner en el juego Decidieron que era buena idea Esto 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 ¿Os imagináis un montón De gentuza ahí Trajeada Hablando sobre Mmm, sí ¿Qué deck podemos poner A Yu-Gi-Oh En el último duro? Sí, vamos a petarlo De Oda S Y ya está Toma por culo Venga, ¿por qué no? Pero señor ¿No brinqueará? Nah, da igual De todos modos La gente es una fracasada Y ya se ha gastado Un montón de dinero En este juego Se gastará Ya da O sea, el dinero Ya está gastado ¿Qué más da? Ya podemos hacer El juego más mierdero Que podamos Anda, vamos a terminar Este duelo Lo antes posible Que esto está dando Un cringe total Y encima el pringado Solo descarta una carta Tío, si de todos modos Tienes un brick De la hostia a la mano Manda toda tu puta mano Al cementerio Y por lo menos Bájame el ataque De mis monstruos A tope Mira, es que Voy a activar el efecto Del dragón Solo para hacerte Un puto favor a ti Solo por hacerte Un puto favor Voy a activar El efecto de mi gravity Venga Ataque directo Ataque directo Espérate Que a lo mejor Ni te quedan puntos Para jugar efectos Luego Porque recordemos Que gravity Te baja 500 puntos Para todo lo que hagas Vale A ver Yusho Tiene 800 puntos ¿Vale? Gravity Te obliga a pagar 500 Para activar un efecto Esto significa Que Yusho Solo puede activar Un efecto más ¿Vale? Tiene que activar Las espadas Para setearme todo Como no active Las espadas Se acabó el duelo Como no active Las espadas Se acabó A ver ¿Os imagináis Que no activa Las espadas? ¡Lol! ¡Que no activa Las espadas! ¡Ja, ja! ¡Dios mío! ¡Pero si se me he puesto Huevo! Hijo mío Usa tu deck Que no me da La puta gana Tranquilo A mí también Me hubiera colapsado El cerebro Después de ver el deck Das penito Y borra este juego Bueno ¿No sería más fácil Usar tu deck Personalizado? No Porque eso le quita Toda la gracia al juego ¿Puedes invocar A lo de Snow Ya lo sé Por Link Sí, me lo imagino Uno de ellos Tiene tu cara ¿Cuántas personas Tuvieron que aprobar Este deck? Esto es lo más raro Que he visto En fin Si es que ya puedo Hacer lo que quiera El Joker Boca abajo Ya puedo hacer Lo que me dé la gana Ya Yusho A partir de aquí Ya no puede hacer nada Literal Ya no puede hacer nada Todo lo que quiera hacer Le cuesta 500 puntos Y le quedan 300 Estamos En el lock Más absoluto Lo único que podría hacer Es sacrificarme A mi Odais Para invocar Yo que sé Un Kaiju Un Lava golem Una esfera de Ra Y no tiene nada de eso Madre mía A la puta madre Seguro sale una Mirror Que la tuviera Que la tuviera Me la habría sudado totalmente No habría podido jugarla Yo y sus amigos Continuaron su viaje De entretenimiento Al público Pero esa es otra historia Y será contada En otra ocasión No, no será contada Porque ya termina el anime Así que que te folle Bueno chicos Hemos terminado ya Todo el arco De Argube Por fin Con el duelo Más cringe Y ridículo De la historia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.